Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy GandiaDez Y aquí estamos en un nuevo video, después de casi una semana Se subió el video al canal, estaba bastante inactivo Lo siento, hoy volvemos Con un equipo Bastante lamentable, la verdad que si, lo estáis viendo Ahí es, los pobres también juegan la versión Oro, ya el último episodio de esta Miniserie que tendréis el resto de videos En la descripción, por si os queréis pasar y le echéis Un vistazo, que no está nada mal Y bueno, como estáis viendo, tenemos Este equipo que, a ver Voy a ser sincero, es un poco lamentable Son jugadores que cuestan 350 monedas, cuestan El mínimo, o sea el mínimo, 350 300, 400 Y son lamentables A ver si conseguimos ganar el siguiente Partido, vamos a ello Y nos enfrentamos a Bueno, equipo bastante chetado Amrabat, Sturridge Sobre todo, muy buen portero, Courtois Muy buena defensa Muy buen todo, así que va a estar muy difícil Ganar con nuestro equipo para pobres Pero se va a intentar, se va a intentar ¿Qué dices, hippie colgado? Se va a intentar Bueno, bueno, ni tan mal Ni tan mal No, tío, no No, como falle... Ala, tú Al palo la primera que llegamos Tío Hubiera sido muy top Ok Ok Ok, bien mal Madre mía Ay, otra vez Bueno, ya hemos tenido dos Hemos tenido dos Vale, bien Fede Para adentro Fede Vale, Fede Pasecito ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Jorales! ¡Metemos! De pasecito Bueno, no pasa nada Es que a ver Con el super equipazo Que nos tiene el rival Es muy complicado Meterle un buen gol Por si decirlo Pero hemos hecho una buena jugada Con Fede Cartavia Lo habéis visto ahí Al lado El pase de la muerte Y hemos metido El 0-1 O el 1-0 No lo sé Y vamos ganando Vamos ganando Da igual Vamos ganando Que bien Vale, ok Vete Obvio Ahí está Venga, Morales Venga Mira como entra Mira Otro pase Otro pase Chuta, loco Chuta, loco Chuta Uf, esos pases Uf, esos pases Uf No, no pites pegantí Madre mía, chaval Venga, Fede Ahí está Vamos Vamos, vamos Fede Para adentro Mira lo Tiene cuatro Eso es lo bueno 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 La tienes La tienes Morales Morales Amaga Para adentro Morales Y Gol Fácil Pobres Son pobres Pero que mirad Que me tengo De dos a cero Jojo 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 Menudo Chicharrazo De Amrabat Joder el calvo Cuidado Cuidado con el calvo Cuidado con el calvo Que nos mete otro gol Tío Dos a dos Tío Lamentable Vamos a pasarla Vamos Araujo Vamos Araujo Por las palmas Vamos Araujo Vamos Araujo Ahí está Araujo Oh my god The skills No 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 ha salido No ha salido Tío No ha salido Cargándolo Adiós Roja Pues muy bien Por Roja Da igual Que asco de juego Tío Con lo bien que había jugado La primera parte Que ni me había tirado Ni me había tirado Pues yo Lo he intentado de todas maneras Chicos Lo siento He perdido He perdido Mira he perdido Eh No puedo hacer nada No podía hacer nada O sea A ver cuantas veces me ha tirado Me ha tirado Una vez Una vez Solo una vez Me ha metido tres goles O sea me ha metido tres goles Solo tirándome una vez Le he tirado seis veces Le he metido dos goles Pues nada chicos He perdido Con los pobres Eso sí Han demostrado Lo que valen 350 monedas cuestan O sea Ahí no os miento Lo habéis visto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que os suscribáis Para más vídeos Y si queréis Que haga algún tipo de vídeo O sea cualquier cosa Me lo podéis dejar en los comentarios Que siempre los leo Y yo encantado Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!